Libro de los sentimientos Son muy bellas ilustraciones Es una historia, Sammy y Kathy viven con su mamá, su papá y Peluso, su perro Este libro es sobre sus sentimientos y comienza cuando ellos están felices Pero lo mejor es saber que son amados Sammy está contento, malhumorados Avergonzado, tímido, nervioso Para que los peques aprendan a reconocer sus sentimientos Cuando están tristes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!